Hola a todos, gracias, gracias por venir, gracias por apoyarnos en todo este tiempo, una vez más nos encontramos en esta, en su casa, Plataforma TV en City. Hoy vamos a hablar de diferentes tópicos que tienen que ver con el proceso político, que está rigiendo en los últimos días a la República Dominicana. Quiero agradecer sobremanera el apoyo que ustedes nos han brindado en todos estos días, en todos estos tiempos y que nos han permitido poder llegar a sus hogares con una información creíble, con una información sólida y una información a tiempo, que es lo que andamos buscando para cada uno de ustedes. Hoy quiero abordar un primer tema, no desenfocar para salir del PLD. Ustedes saben que a medida van pasando los días y se van aclarando las cosas con esto de la pandemia que afecta al planeta, los dominicanos vamos como perdiendo el norte. Tal es el caso que a pesar de que al pueblo dominicano se le ha otorgado cantidades de ayudas internacionales, esta es la fecha que no sabemos cuál ha sido el destino final del dinero que ha recibido el gobierno por concepto de ayuda para enfrentar el COVID-19. Miles de millones de dólares han entrado a la República Dominicana, incluso de euro, más ayuda por parte de los chinos en Yuan. Y no hay ningún tipo de informe por parte del gobierno dominicano, pero mucho menos por el Departamento de Salud, que tenga que informar claramente al país cuál ha sido el derrotero. Sin embargo, cada día muere más gente y cada día van aumentando los números de casos, lo que al final se va a traducir en una pandemia real para cerrar de golpe y porrazo las elecciones y poder quedarse con una terna que podría favorecer a Danilo Medina y a ese grupo de bandidos que están dentro del Palacio de Gobierno. De ahí que nosotros, preocupados, estamos siguiendo muy de cerca lo que está pasándole a nuestro país y reiteramos que no se debe desenfocar para salir del PLD, ya sea porque se queden a la fuerza o porque haya que sacarlo por la vía que fuere. Sí, por la vía que fuere. Observen cómo en estas últimas horas ha ido subiendo, en vez de bajar el pico, ha ido subiendo, ha ido subiendo y el ministro de Salud Pública, que lo único que hace es figurear lo mismo que está pasando con el gobernador y está pasando con el alcalde de la ciudad de Nueva York. Hablan, 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 pero aquí siguen los muertos. En Dominicana siguen los muertos, que no se sabe realmente cuál es el número de fallecidos que hay allí y sigue creciendo el número de contagios. Los dominicanos en este momento tienen dos entretenimientos extraños. Uno no sabe por qué. Un pleito en las redes sociales de tres figuras que comenzaron a hacer denuncia y de la noche a la mañana desviaron el tiro, creando un mal presagio y haciendo un juego muy malo, un juego distorsionado, porque en vez de enfocar las críticas a un cambio radical y sostenido para la República Dominicana, ellos prefieren irse a una chismografía de patio, a los tres. Me apena, porque se pudo haber hecho un gran trabajo sin desenfocarse. Y el caso del Big Papi y de otras dos figuras también del ambiente público, artístico, cultural, deportivo de República Dominicana. Yo no entiendo cómo el Big Papi, en el nivel que se encuentra, de imagen mundial, baja a crear cizaña, a crear problemas. ¿Qué necesidad tiene un hombre, un gigante como el Big Papi? ¿Qué necesidad tiene de venir a crear una polémica, un dime y direte, en un momento que lo que más necesita el pueblo dominicano es paz, tranquilidad, orientación y la preparación real para salir de la situación en la que se encuentra el pueblo mismo? Nosotros le pedimos a ustedes, encarecidamente, que no se desenfoquen. No le hagan caso a los chismes de patio. Hay cosas mayores que ver tres youtubers depotricándose en el aspecto personal cuando esa energía deben aplicarla a la ayuda en favor de salir de este grupo de bandidos que por más de 20 años han estado explotando al pueblo dominicano. Entonces, en vez de agigantarse ellos, lo que hacen es que se colocan en la posición de basurero porque lo que están haciendo es una basura, es cloacal. Cuando ambos, los tres, los tres, cada uno por su lado, pudiera estar enfocado en orientar, en educar, en darle información precisa al pueblo dominicano. No, Danilo Medina no quiere bajar del solio de la presidencia. El grupo que acompaña a Danilo sabe que si se quedan por la mala hay problema y si salen por la buena ellos tendrán muchos problemas también. Pero ellos prefieren quedarse por la vía que sea. Y los fuegos que estamos viendo en los vertederos, tanto de Santo Domingo como del interior de la República Dominicana, no son fortuitos, no son fortuitos. Son fuegos a propósito con el objetivo de desviar la atención de los problemas que están pasando. Cuando ustedes ven a Leonel Fernández haciendo diabluras y creyéndose por encima de todo el mundo cuando realmente Leonel sabe que él ya llenó su cometido. La oposición no ha hecho un trabajo como se debe hacer. Ni siquiera ha tenido el valor de enfrentar a la Junta Central Electoral que se ha prestado para lo peor en contra del pueblo dominicano. Y la oposición dominicana prefiere el silencio. Entonces somos nosotros, los dominicanos, los que tenemos que comenzar a tomar conciencia para producir el cambio por la vía que sea, por la vía del tablero que escoja el gobierno y que escoja el Partido de la Liberación Dominicana. Han buscado toda la forma de crear un lío profundo. Primero inventaron con las elecciones de los alcaldes y regidores. Luego un par de fuegos, que también fue parte de ese juego sucio de los políticos dominicanos. A esto hay que sumarle el asunto del bono este de pensiones. Un engaño, un robo vulgar en la cara de todo el país. Muy pocos son los dirigentes de oposición que han hablado de esta situación. Sin embargo, los obreros están a merced de la suerte y del propio destino porque ni siquiera el presidente de la República da la cara a un robo vulgar al sudor del obrero dominicano. Y luego el invento con una prensa maniatada que te van tumbando una noticia sobre otra. Un juego extraño también por parte de Luis Abinader y ese grupo. Que quieren, pero no quieren. Quieren llegar, pero con miedo. Porque en el fundazo ninguno le interesa a la República Dominicana. A ninguno de ellos, de esos líderes políticos, entre comillas, les interesa que el país crezca. A ninguno de ellos les interesa que la República Dominicana avance. A ninguno de ellos le interesa que nuestros jóvenes se preparen. A ninguno de ellos, porque son una mafia, les interesa que haya una verdadera República Dominicana libre e independiente, soberana, como lo estableció Duarte. Porque en la mente de esta gente lo único que prima es el dinero sobre el dinero. Hacerse cada vez más ricos, sin importar lo que le pase al pueblo descabizado, al famélico pueblo dominicano. Entonces a mí me apena cuando yo veo que gente que pudo haber hecho un trabajo sostenido, un trabajo fuerte, un trabajo de concientización, están desgastando su espacio y su tiempo en disparates. En disparates infantiles. Cuando el país lo que más necesita ahora es orientación, unidad, consolidación de criterio para poder salir de esta gente rápido y poder crear una nueva Junta Central Electoral y poder crear una verdadera estructura política en todos los órdenes y poder crear una República Dominicana sin problemas y que todos podamos salir a flote medianamente humilde hasta que se arregle totalmente el país. El mundo cambió, los dominicanos no lo quieren entender. Danilo no entiende que ya la política no es a la antigua. Que el mundo cambió y con esta pandemia nos terminaron de cambiar a todos porque no va a volver a ser como era el planeta. Todo es robar dinero, todo es coger prestado y el dominicano no quiere despertar. Se le está desgranando el mundo a sus pies y no se dan cuenta. Hay problemas en Europa, hay problemas en África, hay problemas en Asia, hay problemas en Estados Unidos, hay problemas en Centro, Suramérica, hay problemas en casi todo el Caribe. Pero el dominicano está más en política y en otras cosas que en un verdadero cambio. Los dirigentes políticos, ninguno, no se hace uno en la República Dominicana, uno no se hace. Entonces es verdad, no tenemos un liderato firme, pero hay que salir primero de esta gente, darle oportunidad a otro, sea quien sea, sea Binader, sea Guillermo Moreno, sea el Partido Comunista, cambiar de caballo, quitarle la silla y bañar el caballo para poder producir una nación firme y que podamos conocer la realidad, que caiga preso quien tenga que caer preso y que se ahorque quien tenga que ahorcarse. Pero tenemos que sentar cabeza de una vez y por todas. Si hay elecciones, salir a votar dentro del marco que establece la regla internacional. Yo no creo, como van las cosas, que habrá elección en el país porque están condicionando o un pleito con Haití o disparar el contagio del virus y los muertos en la realidad para que entonces el presidente, con los poderes que se le ha dado, diga que no hay condiciones para elecciones y declarar un estado de emergencia en la República Dominicana. Ellos tienen todas las condiciones para hacer eso y más. Tienen la radio, tienen la televisión, tienen los periódicos, tienen los bandidos, tienen la policía, tienen la iglesia, ambas, la católica y la evangélica. La clase media está acorralada, los pobres no generan y los ricos están por encima de todo. Somos nosotros que tenemos que despertar, despertar de una vez y por todas. El mundo cambió, dominicanos. El mundo cambió, despierta de ese sueño. Es una pesadilla lo que tú tienes. Solamente eso. Solamente eso. Se lo dejo de tarea, como le dejo a los muchachos. Ya, basta de pleito y basta de estar demandando. ¿Qué es eso? Dejémonos de infantilismo. La patria necesita hombres que eduquen, no que le creen más problemas. Olvídense del amarillismo y del sensacionalismo. Vamos a tratar de que nuestra gente se enrole en la verdad y no en un juego sucio de palabras y de marketing para que suban nuestros seguidores y buscar pesos. Creo que como nación estamos por encima de eso y debemos estar por encima de eso. Yo le dejo esa tarea. Un abrazo a todos. No se olviden de darle a la campanita, de darle a seguir y de compartir este material informativo para que nuestra gente al menos coja un poquito de lo que nosotros pensamos y sentimos. Un abrazo a todos y gracias por estar ahí conmigo estos 15 minutos. Hasta entonces. Bye, bye. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Juntos.